Desbloquearás a la doctora Rachel Clamely sin ir al hospital, o quizás sí, tratando de realizar el logro clase económica. Pero no te preocupes, en esta guía la obtendrás sin golpear el teclado ya que tengo la experiencia basta para guiarte. Son solo 5 logros, y claro no requiere DLCs porque es totalmente gratuito y como las demás guías, puedes hacerlo en solitario. Es re fácil, mira, pase múltiple. Este logro es un chiste, solo tenemos que recoger esta tarjetita. Para ello nos vamos al modo en solitario, seleccionamos modo objetivo, le damos en el mapa transit. A la dificultad te recomiendo enormemente, novato. Le das en jugar, y al empezar, para que aparezca la tarjeta solamente debemos interactuar con la puerta a la cual nos guía. Se activará la alarma y después de unos segundos, simplemente aparece, y debes tomarla. Así de sencillo. Existen 3 spams posibles, y son estos que ves en pantalla. Este es el spam número 1. Este es el segundo spam. Y este es el tercero. Recuerda, solo es tomar uno para el logro. Si quieres continuar de corrido con el siguiente logro, te recomiendo buscar armas y solamente usar el cuchillo o la pistola, y no compres nada a la mercader. Propulsión. Después de pasar por la puerta de emergencia, en esta oleada solo usa la pistola y el cuchillo. Porque necesitarás comprar un arma grande, si ves armas, recogelas, para luego venderlas. Cuando termines, cambia de perk. Haz soporte ya que las especialidades tienen la mecánica de obtener un descuento por comprar armas de su especialidad. Y mientras mayor sea tu nivel, más descuento tendrás. Como te recomendé al inicio del primer logro, juega en dificultad, novato. Las armas recomendables son la escopeta HSG-1, Vlad el empalador, escopeta de combate, o la mejor opción, la A-12. Vas a necesitar más pasta para llevarte eso. Sí, por eso el jugador debe ahorrar dinero. Para obtener más eficiencia al matar a SES grandes, como es el Freespawn, hay un 90% de que aparezca uno Freespawn y un Scrape. Así que por ello escogemos la dificultad novato para acabar con ellos en pocos tiros. El logro es sencillo. Debemos de llevar este envase hacia un caldero que se encuentra en Narnia. Está lejísimo. Al llevar este envase nos penalizará con una reducción considerable de velocidad. Cuando las puertas se abran correrá el tiempo. El logro consiste en depositar el envase al caldero en menos de 2 minutos 15 segundos. O lo que son 135 segundos. Y te preguntarás qué pasa con el tiempo SED. Pues si vas contando mentalmente, ten en cuenta que si inicia el tiempo SED, es tiempo muerto. Es decir, no ocurre. Y al terminar el tiempo continúa. Es decir, puedes continuar con tu conteo mental. Y antes te daré un tip muy importante. Esto aplica para 2 o más armas. Este tip es vital ya que si eres novato, dependerá de esto. Debes aprender cuántas balas poseen tus armas que llevas. Por ejemplo, esta es la escopeta común y posee 8 balas. Y esta es la A12 que tiene 20 balas. Bueno, cuando luches es importante cambiar de arma en vez de recargar. Ya que si recargas el arma en plena pelea, en el tiempo que recargas, los SED te llegarán. Siendo el CLOT la mayoría de especímenes. Aquel SED que te atrapa. Y por más que tengas armaduras y te acorralan, los SED te reventarán. Para ello, mientras avances debes de tener siempre en mente cuántas balas te quedan. Para así cuando te veas acorralado cambias a tu siguiente arma. Esto te traerá beneficio ya que luego de acabar con las pequeños grupos tendrás un tiempo para recargar tus armas. Y solamente recarga cuando estés muy, pero muy seguro. Este tip es valioso cuando tengas que jugar en dificultades altas. Ahora sí vamos. Si pudiste comprar la A12 o si posees más de 2 armas. Será sencillo. Trata de darle ventaja a tus armas usando al inicio la pistola 9 milímetros. El truco principal es no detenerse, es decir, W y clic derecho. Ten seguro que si no te detuviste el logro es garantizado. Escogimos la perk de soporte. Porque las armas poseen penetración y podemos reventar varios es en fila de un solo disparo. Además de la dispersión de los perdigones tenemos más alcance. Lo otro es porque al llegar casi al final, debemos de desoldar una puerta. Y porque somos soporte lo haremos en segundos. Si no sabes cómo ubicar el botón para la soldadura, simplemente pausas el juego. Le das en Ajustes. Controles. Y buscas Elegir herramientas y lo editas. Presionas dos veces para seleccionar el soldador y mantienes presionado el botón con el que disparas. Bueno de eso trata este logro. Ahí al llegar a la puerta cuando esté desoldando la puerta es probable que los te aparezcan en la cara o te lleguen muy rápido por detrás. Así que lanza varias granadas para darte tiempo. Y solamente date la vuelta si escuchas a un set peligroso como el Flespondo o el Scrake. En este caso yo no lo hice. Y la consecuencia fue que, para mi mala suerte apareció un Scrake y a pesar de la dificultad novato casi me matan. En metálico. Estos tres logros se pueden hacer de corrido incluyendo este. Este logro es fácil y lleva tiempo, ya que debes matar a 250 cesantes de que termine el tiempo en el que se complete la soldadura. Descuida es muy sencillo, ya que somos nosotros los que iniciaremos ese tiempo. Al iniciar habrán dos lugares para ser soldados, pues al inicio los ignoraremos. Y nos dedicaremos a matar 240 ceses. Ojo solo 240 ceses. Esto puede tardar entre 19 a 23 minutos. Al alcanzar esta cifra debemos de ir a soldar ambas al 100%. No importa que las destruyan. La idea es que ambas estén soldadas. Y simplemente debemos de esperar a que esté a punto de finalizar la carga. Y es ahí que rápidamente debemos matar a los 10es restantes. Como ves, aquí en el marcador está por terminar la carga de soldadura. Y es cuando debes completar las 250 keys de ceses. Puente. El único rompecabezas. Antes y muy importante. Debes cambiar el idioma del juego al idioma inglés ya que este logro posee un error. Para ello nos vamos a la biblioteca de Steam, Healing Floor, Click Derecho, Propiedades, y en general, cambiamos el idioma inglés. Te aclaro que este logro en específico requiere que tengas ya tiempo en este juego. Pero descuida si tu nivel es 1, o ninguno. Puedes hacerlo con un amigo MAF para compensar esta dificultad. Ya que debemos de completar el modo objetivo del mapa transit en dificultad difícil. Y estos son los objetivos de cada oleada. En la oleada 1, solo debemos de matar la cantidad de ceses que nos indica y tomar la tarjeta. La oleada 2 es prácticamente lo mismo, matar la cantidad de ceses que nos piden y recoger el envase. La oleada 3 es llevar ese envase al caldero como ya vimos. Y ojo no requiere que lo hagas en menos de 2 minutos 15, ya que de lo contrario haríamos el otro logro. Así que con calma. La oleada 4, presta atención, es soldar, ni bien inicia sueldala rápidamente. Puedes concentrarte en una sola soldadura y mantenerte ahí protegiendo. Al llegar a soldar al 100% empezará a cargarse la barra. Y como en la oleada 3, recuerda solo suelda. No tienes que matar a 250 sets porque harías ese logro en específico. Lo que importa es hacer lo que te pide. Nada más, la oleada 5 es activar lo que te pide. Solo es sobrevivir por 2 minutos y unos segundos, el tiempo se encuentra en la pantalla. Una cosa es que cuando acabe el tiempo, abrazas restantes y pueden ser 15 a 23 así que cuidado. Y la última, la oleada 6 es matar a 2 patriarcas, y para ello está guía. Guiándote de la oleada 4 al finalizar la soldadura, debes de comprar 2 armas y elección, opcional, compra el C4 y llévatelo. Tenemos una zona para campear que es esta ubicación. Ahora ve a activar la fusión y regresa rápidamente, este es el momento en el que debes concentrarte a mil. Recuerda el tip de cambiar de armas, usa tus granadas para darte tiempo y poder recargar, y si aparece un C grande, revientalo con la A12, si lo mantienes presionado disparará ráfagas, eficaz para hacer mucho daño. Y como te decía, cuando termine el tiempo habrán todavía sets por matar. Al quedar un C puedes aprovechar y plantar la C4 que cargabas, aquí donde te indico, no es precisamente en este punto, pero si en esta área. Ahora es recomendable comprar la A12 y la escopeta M4, esta que ves en pantalla y otro C4. Y si no pudiste comprar los C4 este es el momento para hacerlo, porque ahora vienen los jefes. El C4 que acabamos de comprar lo soltaremos aquí, no lo plantes en los escalones porque te puede pasar esto. Y lo que me costó llegar a ese momento, y esperamos su aparición, estos dos se interponen ante el logro. Ahora contra los jefes, es el momento, podremos anticipar su llegada, viéndolo llegar por el vidrio, alistamos la A12 y que todas nuestras armas estén cargadas. La idea es que lleguen y pisen los C4 y estallen para lograr incapacitarlo y seguidamente usar a A12 para reventarlo. Pero si fallamos el jefe se acercará y haremos un combo de full disparos, pasiéndole todo el cargador de la A12 y antes de que se acabe la munición cambiar a la escopeta M4 para continuar disparando y acabarlo. En este caso me puse nerviosa y presioné recargar en vez de cambiar. Si esto ocurre debemos posicionarnos en este último recurso, la columna de concreto y acabarlo vaciando todo el cargador desesperadamente. Que caótico fue para mí, ahora que no haya un cortocircuito o que se apaguen las luces, toma el ojito del patriarca y dirígete la victoria. Es nuestro. No sabes la cantidad de veces que he muerto haciendo en específico este logro, por eso lo hago detallado para personas que son como yo. Ahora debes esperar que te salga la notificación del logro bajito en la esquina. Aborrezco las ciencias, último logro. Ahora luego de sufrir, vamos a divertirnos reventando los 30 frascos de ADN, ojo, debemos seleccionar nuevamente modo objetivo, transit. Y no te preocupes, lo haremos en dificultad novato, así que relájate. Y sígueme campeón. Como cada objetivo posee un minimapa, pues en estos hay una cantidad determinada de la cual puedes tomarte tu tiempo. El primero está aquí. Puedes escuchar como burbujea. En esta parte, comenzando, hay 4 frascos. Y el segundo está aquí detrás del escritorio. Muy bien, el otro se encuentra aquí. Uno más para completar los frascos de este nivel. Listo. Ahora es la misión para pasar al siguiente nivel. El quinto está aquí. Recuerda no agacharte para encontrarlo. Ahora vamos por el número 6, hacia los servidores, que se encuentra abajo. Ahí tenemos una referente del personaje que desbloquearemos de la forma correcta. Te pegas a esta esquina y lo encuentras fácilmente. Ahora hay otro en una zona elevada, cuesta darle. Lo ves, es de color fosforescente, así que sí es visible. Ahora por el número 8, lo revientas y se va a hacer la misión. Haz la misión, te veo luego. Dejamos el envase chiquitito. Se abre la puerta de la forma pacífica. Y nos encontramos muy muy visible el número 9. Okidoki. Como extraño al perrito. Vamos por el número 10, que está en el lavabo. Bien, ahora por el número 11 en este almacén. Ahora vaya a recoger la nitroglicerina o ese envase para que le abran la puerta. Vamos por el número 2, escondido entre los andamios. Giramos, miramos arriba y casi imperceptible tendremos el número 13. Ahora te doy mi truco. Las granadas atraviesan paredes y reventaremos un frasco que está en el último nivel. Simplemente tira una granada detrás de los andamios incendiados y obtendremos otro frasco más. Lo descubrí aquella vez. Lo descubrí aquella vez, recuerdo que no quería acercarme e incendiarme tratando de buscar si había o no un frasco. Fue hace muchos años cuando salió este capítulo final de Killing Floor. No me importa que sea un free spawn, lo matamos fácilmente porque es la dificultad novato. Bueno, si los sets son cooperativos continuamos con el frasco número 15. Encima me pone el tiempo set. Ja, ja, ja. Mil disculpas. Es que debo mostrarlo completo. Ok, número 15. Y número 16. El 17. Si te estoy siendo de ayuda contribuyeme por favor con un like. Puedes compartir este video o comentando. Si vos, sos YouTube, sabrás el valor de este tipo de acciones que nada cuesta y pero vale muchísimo. Continuemos con el frasquito 18 escondido en una cajita de cartón muy pequeñito. Bien, el número 19 está detrás de las escaleras de metal. Te agradezco mucho que sigas aquí. Realmente tengo intención de subir de como desbloquear a todos los personajes mediante logros. Está el pollo comando, el Santa Claus, la señora Foster y más. Hasta esta fecha ya están disponibles los videos para desbloquear al señor Foster Stimpong y la parca que lo subí hace poco. Si tu anhelo es tener a todos los personajes desbloqueables por logros, apóyame. Usted ya sabe cómo. No te pido dinero. Solo tu fidelidad. Pues veo que esta clase de videos les agrada porque ya va el video de desbloquear a la parca hacia las 500 vistas. Muchísimas gracias. Allí estás. Ya vamos 19. Mira en esta parte. Si no fuese dificultad novato, es reinicio seguro. Dame un segundo que me quito los sets. El número 20 está encima de la tubería. Vamos que solo faltan 10 más. Aquí tenemos el número 21. Arriba en la cima de la tubería. Dos más para terminar con este nivel o piso. 22 listo. Y sigue mi número, el 23. Como expliqué anteriormente, usar a soporte en esta parte es recomendable porque desoldamos en cuestión de segundos. Pero como estoy usando VersarCard, lo adelantaré. Ahora depositamos la nitroglicerina y vamos por el frasquito 23. Solo 7 más. Como estamos aquí solo por los frascos, no es de mi interés aprovechar que la mercadera haya abierto. En este piso o nivel hay 3. 24 listo, vamos por el número 25 y 26. El 25 está aquí arriba. Este casi no se ve. El número 26 está arriba, pero desde el suelo podemos destruirlo. Ya lo viste. Ahora destruyelo y completa el objetivo. Nos vemos en la puerta. ¿Qué se siente haber llegado hasta aquí? Buen trabajo. El frasco 27 está aquí. Lo puse en cámara rápida, porque no había recargado. Vamos por el número 28 y no actives la fusión. El que destruimos con la granada es precisamente ese frasco que debería estar allí. 28 listo. Vamos por los dos últimos que nos espera la doctora. Aquí está el número 29 burbujeante. Una más. Solo uno más. Voy a disfrutar este sonido. 30 completados. Y listo. Ahora te mostraré al personaje que desbloqueamos. Sabias que este logro actualmente lo posee en el 2,2%. Puede ser parte de esa minoría única. Felicidades. Si lograste obtener a la doctora con esta guía, escribe Gaacha Freak en los comentarios me haría mucha ilusión. Nos vemos. Lo habéis conseguido. Esto es muy, muy grande. Tengo apartado a una montaña enorme de lindones de oro. Si fueseis tan amables y me pudieseis acompañar hasta la seguridad. Y me... Seguro que podría compartir unos lindones con vosotros. Por supuesto, necesitaré vuestra ayuda para devolver la electricidad y abrir la puerta. Pensaba que hice todas las cajas de tus hijos cuando los canales entraron. Pero seguro que esas cosas para soldar que tenéis servirán. Arregladlas y luego hablamos. Go ahead. I'm bleeding here. I need a doctor. I need a doctor. I need a doctor.